novena al santo cura brochero patrono del clero argentino se conmemora el 16 de marzo comenzamos en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo amén oración inicial para cada día padre de todos los hombres compadécete de nosotros los desterrados hijos de eva y dígnate a escuchar las súplicas que te dirigimos por los méritos e intersección de san josé gabriel del rosario brochero sacerdote según tu corazón y fiel pastor de una porción de tu rebaño por jesucristo nuestro señor amén día 2 novena a brochero brochero y la divina providencia la palabra por eso os digo no estéis agobiados por la vida pensando que vais a comer o beber ni por el cuerpo pensando con que os vais a vestir no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido mirada a los pájaros ni siembran ni ciegan ni almacenan y sin embargo vuestro padre celestial los alimenta no valéis vosotros más que ellos brochero este hombre rudo fuerte luchador es como una de las cabras que anda por las sierras este hombre seguro del amor de dios es porque ha visto tanta belleza por estos lados sintió la presencia del amor grande de dios que lo invitaba a confiar en él como el tata que mira por todos sin dudas que ese amor que le brota en la profundo del corazón y que se lo comunica a la imagen del tata dios que le hace ver cuánto vela él por sus hijos si no velara por nosotros cuánto vela con los pájaros del cielo como dice evangelio lucas o como los lirios del campo que no tejen ni hilan sin embargo tan bellamente cuidados por las manos de dios cuanto más dios va a velar y vela por nosotros oración padre amoroso te pedimos que como al cura brochero nos hagas experimentar el abrazo redentor de tu hijo vivo y presente en la eucaristía pues solamente así podremos acercarnos con auténtico espíritu de servicio a los más necesitados y llevarles el evangelio de jesucristo el único que puede hacerlos verdaderamente libres que la gloriosa intersección de este santo nos alcance de ti esta gracia junto a la que te pedimos de modo especial en la novena mencionamos la gracia y rezamos un padre nuestro una ave maría y un gloria amén somos pasos del creyente un nuevo canal católico seguimos suscribirte un nuevo canal católico seguimos